este vídeo es para cortar una de las figuras que más nos gusta cortar que son los círculos entonces yo hice esta plantilla con círculos de todos los tamaños si estás en córdoba o buenos aires la puedes conseguir es simple si vienes de cartón tiene una mano de laca para que te aguante bastante tiempo no es descartable vas a poder dar bastante uso si la cuidas lo único que tenés que tener en cuenta que acá es muy finito esto así que guardarlo en algo plano para que no se te rompa pero lo vas a usar un montón de veces que hice utiliza dibujé círculos de varios tamaños para optimizar mira cómo queda en este azulejo con trama entonces vamos a sacar 18 círculos obviamente que si vos querés todos un tamaño vas corriendo la plantilla pero si querés tener un poquito de todos yo también lo que hago a veces es como cortar varias formas y después veo en qué proyecto los hago entonces me hago un frasquito con círculos otro con triangulitos otro con pétalos y después voy como ensamblando esta parte de acá arriba va a quedar sobresalida o sea vos tenés que chequear de que cuando dibujes te quede todo el azulejo debajo si obviamente que no lo pongas despasado bueno y ahora una vez que tenés todo esto marcado que vamos a hacer vamos a separar el azulejo para quedarnos con cuadraditos y empezar a cortar nuestros círculos entonces ya te enseñe a usar las herramientas vamos a ir de arriba hacia abajo perfecto todo marcado fíjate que yo no hice tanta fuerza como dijimos aflojo el corte aflojo el corte aflojo el corte y vamos a separar sostengo el azulejo coloco la pinza abro un poquito de fuerza separo otro poquito se paro ya tengo las cuatro tiras ahora tengo que separar para quedarme con cada uno de los circulitos y ahí empezar a cortar marco marco 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 separo 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 que emoción fíjate que aprovechas el azulejo súper súper al máximo así con cada una de las tiritas y después simplemente con la pinza de alicatar primero sacas los cuatro ungulitos nos acercamos a la línea sin tocarla cerquita pero sin tocarla y ahí voy bien cerquita de la cámara así lo ves en detalle con la pinza no va recta ahí sino que apenas la punta bueno ahí le dimos toda la vueltita después bien te viene en detalle te vas a poner la pieza hacer que vas a ver si hay algo para corregir pero ya vas a tener 18 círculos de un sol azulejo con mínimo mínimo desperdicio si te gustó el vídeo de aprender a cortar muchos círculos nos das un like si pones la campanita te van a aparecer notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo y en las redes Córdoba Mosaicos y Buenos Aires Mosaicos siempre subimos proyectos promociones hacemos envíos a todo el país así que por ahí nos puedes ir siguiendo todas las consultas estos vídeos surgen de cosas que nos van pidiendo así que todas las consultas dudas que tengan por las redes la vamos a ir contestando muchísimas gracias y si conoces a alguien que hagamos algo que le puede interesar la técnica o quiera despejarse un poquito le puedes recomendar este vídeo o el resto que vamos a ir subiendo muchísimas gracias